Despacito Despacito Muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo Con mucho amor Despacito Muy despacito Crecio la llama De mi pasión Y sabiendo que No era buena Le di mi vida Sin condición Y hoy que quiero Dejarla de amar No responden No responden Las fuerzas De mi alma Yo no sé Donde voy a acabar Porque yo Ya no puedo No puedo olvidarla Despacito Muy despacito Muy despacito Muy despacito Y hoy que quiero Quiero dejarla Quiero dejarla De amar No responden Las fuerzas De mi alma Ya no sé De donde voy a acabar De donde voy a acabar Porque yo Ya no puedo Olvidarla Despacito Despacito Muy despacito Me dijo cosas Que nunca oí Me enseñó lo Que tantas veces Con otros labios No comprendí Pero todo 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 Se acaba La dicha Grande También Se va Y nos Deja No Más Recuerdos Recuerdos De ya Que No Ven No